Repuestos automotrices FDG 4x4, dedicados a la venta e importación de piezas y partes traídos desde Estados Unidos, Europa y Asia. Motores diésel y benzineros, cajas de cambio, mecánicas y automáticas, culatas e inyectores, cubos de tracción, diferenciales y gran variedad de productos para su vehículo entregando cobertura a todo Chile. Visítanos en nuestras redes sociales, sitio web o en nuestra tienda física, Orompeyo 3450, Los Ángeles, www.fdg4x4.com.